capítulo 93 el resplandor matinal en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por el resplandor matinal por la noche cuando se serena que tu señor no te ha abandonado ni aborrecido o mohamad la vida del más allá será mejor para ti que ésta tu señor te agraciará y te complacerás acaso no te encontró huérfano y te dio amparo y te encontró perdido y te guió y te encontró pobre y te enriqueció no maltrates al huérfano ni rechaces al mendigo y divulga las bendiciones de tu señor y y y y y y y